Buenas tardes a todos. Este día vamos a hacer unos polvorones. Los ingredientes son 400 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 225 gramos de manteca vegetal, media cucharada cafetera de polvo para hornear, dos huevos para barnizar, solamente vamos a usar la yema. Un huevo para agregar, una cucharada de vainilla y charolas. Cremar la manteca vegetal. La manteca vegetal le vamos a agregar el azúcar. Y vamos a volver a mezclar. Ya que se incorporó bien la manteca vegetal con el azúcar, le agregamos el huevo. Este es el huevo completo, con toda y clara. Igual lo incorporamos bien. Después le agregamos la cucharada de vainilla. A la harina le agregamos el royal y mezclamos. Ya que está todo mezclado, le agregamos la harina poco a poco. La manteca vegetal le agregamos elingen oui no muy disfrutando capaz. Tenenlo... 忙no,류 e diciyor. El bajeo complementa de vainilla. S peròpus de ajo. Y así queda, la pasta queda durita. Ahora la vamos a colocar en una parte que esté enharinada, esta harina que mostré al principio, esta es la que vamos a utilizar para poder enharinar nuestra superficie donde vamos a extender la masa. Ya prendí mi horno para que se esté calentando a 180 grados y vamos a engrasar ligeramente las charolas. Un palito o un rodillo, lo quiten, se engrasa el palito para que no se pegue la masa y empezamos a extender. Y empezamos. Vamos a cortar, ya sea con un cortador de galletas o con un vasito, también se puede. Empiezan a cortar para colocar en la charola. Con una, ayudándose de una espátula, se van colocando en la charola. Un poco separados porque crecen. A la hora de hornear, crecen. Y se vuelve a juntar la masa restante y se vuelve a extender para seguir haciendo los demás polvoros. Enharinando el rodillo para que no se pegue la masa. Con las dos lemas, vamos a barnizar los polvorones. Y luego le voy a poner en la charola en la charola. Enmararten los polvorones. Yo voy a abrir una charola en la charola. Unos milagre. Venimos. V Totes los semifes. Y serviramos. Los ombros de la charola. Ya está caliente el horno y ahora los vamos a meter para que se cueste. Ya pasaron 10 minutos y ya la parte de abajo ya está dorando. Lo subimos arriba para que acaben de dorar. Ya quedaron cociditos. Y ahorita vamos a meter la siguiente charola. Vamos a meter la siguiente charola. Y estar vigilando. Solamente unos 10 minutos y luego se sacan y se meten en la parte de arriba para que se terminen de dorar. Deben tener mucho cuidado porque a mí me ganó un poquito el tiempo. Y estos últimos cuatro, ahora sí que ya se querían quemar. Pero estos quedaron bien. Y así continuamos hasta terminar. Y así continuamos hasta terminar. Así quedaron estos deliciosos polvorones. Ideales para compartir con la familia. O hasta para un obsequio para algún familiar el día de su cumpleaños. De todas formas son deliciosos. Y pues muchas gracias por acompañarme en este video. Y los espero en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!